realmente están desposeídos me refiero a la oposición está completamente desposeída de liderazgos porque yo creo que muchos de ellos van a llegar mucho más amolados dentro de 3, 4 años ya muchos de ellos ¿quién está al frente de esa oposición? Pues mira, a lo mejor nos faltó un personaje que no hemos tomado en cuenta y que su carisma también es desborda, sí desborda Anaya, Ricardo Anaya lo hemos visto como recorre el país de esa manera tan elegante tan fina y es un tipo que luego se le abren las puertas de las casas, se ve que la gente lo aprecia y que seguramente tendrá alguna oportunidad, pero creo que el problema de la oposición es esto, es decir hablando seriamente, no tienen a nadie están solos, están huérfanos no hay un líder y un líder no se arma de un día para otro y no es que lo van a deshacer allá en algún lado no hay manera es algo que tienes que haber hecho con tiempo porque están recurriendo a los mismos que ya fueron derrotados de hecho siempre lo digo si tú quieres ver la repetición de 2018 checa YouPorn ahí está la repetición o sea fue un gangbang tremendo entonces y no han sabido reforzar con nuevos cuadros o sea lo más nuevo Samuel García o sea el más el más nuevo Chertorisky Kinski o sea que no se les da y no hay no hay nadie no hay nadie pero a ver no me maltrates a mi oposición no me la maltrates yo soy la la papacho pero a ver ni que Morena tuviera la la los figurones a ver no pero digamos pero sí no tienes toda la razón tampoco han sido capaces apenas están generando un grupos de estudio no cuadros nuevos apenas están trabajando eso y sí todavía va a tardar un rato pero digamos pero con con AMLO ya tienen no tienen más o sea y por más que cometen errores ve Mario Delgado se tropieza cada 10 minutos hasta parece poblano no tropezándose 10 minutos cada 10 segundos no con las mismas cosas es decir y le pasa lo mismo y mete la pata mil veces y y aparecen videos y cosas te digo en cualquier otro país una posición normal sensata digna y medianamente inteligente ya hubiera sacado cuatro tres puntitos más pero no el problema es que con todas esas a pesar de que les ponen el balón templadito para rematar así no y bueno el árbitro de su lado ¿qué más quieren? o sea y aún así fallan los penales fallan los tiros pegan en el poste los mandan a las gradas porque les falta pues algo de de digamos yo digo que están tan enojados que no no les no les da no les da se cierran los ojos y de veras tienes toda la razón Álvaro sí Morena metió la pata terrible los candidatos lo de Salgado Macedonio dime si o no imagínate ya que hicieran los partidos de oposición España tener estas oportunidades el partido republicano regálenme dos grita y no las aprovechan de ninguna manera entonces no pues no ni cómo ayudarlos yo creo que sí Morena sí tiene que pensarle porque yo tampoco va a la va a ver tan fácil pero mira pues sí así que pues van van tranquilos oye Kairos quisiera quisiera explorar contigo la posibilidad de de si ni el PRI ni el PAN menos tus amigos que sabemos que lo son los chuchos pueden tener una figura en una de esas emerge un 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 candidato del nivel de Gustavo de Hoyos expresidente de Coparmex o de Claudito Claudio y González que no les gusta fosfo 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 es muy bueno yo creo que tiene más carisma los tenis que Sammy García pero ya vimos ahora ya le sacaron un video y dice y lo único que se le ocurre es decir es que bailar no es pecado no es delito sí creo que ahí este la máquina de crear este concesas descompuestas de Dante Delgado pues sí creo que está errando sí agarró a lo peorcito que encontró ¿no? pero yo sí creo que en ese sentido lo de Claudio que es González pues pues lo dirás de Chia pero es la única figura además listo con su lana ¿no? se compró sus partidos se compró sus candidatos ¿no? ahorró todo todo lo que su papá iba al golf le daba una lana lo ahorró para esto se preparó pero tampoco ya anda comprando medios por cierto sí no ya nada no bueno todo pero él tampoco se ayuda acuérdate como los promocionales de ese movimiento puros güeritos ¿no? dices pues ¿dónde es la campaña? ¿en Canadá? ¿no? ¿o dónde es? entonces creo que tienen un serio problema el problema pues el es que no no se dan sus baños de pueblo pero de de veras ¿no? como los de Anayomaños de pueblo des una vuelta suba hacia el camión suba hacia un chimeco este métase al metro en hora pico es decir todas esas cosas les hace falta y ese es el el problema no no creen viven una burbuja y en esa burbuja pues no pues todo es bonito todo es agradable ¿no? todo está de su lado pero la hora buena el problema de don Claudio es eso confíete con todo lo que ha invertido bueno no ha invertido ya vimos que le pasaba una lana de de allá del otro lado porque es muy listo él no gasta no gasta de su lana pues ni que fuera que pero de hecho se paga bastante bien de acuerdo con el señor Álvaro investigación de Álvaro Delgado pues se pone sus supersalarios no no de que de que no le pone de su lana no le pone oye al contrario gana solo le gana este Mitatanca Córdoba ya en el INE solamente tiene más lana pero es decir tampoco es que no le gusta ensuciarse no él no toca ni el suelo entonces ese es su problema el momento en que le pierda asco a la realidad al al México real en ese momento quizá tenga una oportunidad él ¿qué tal? ¿qué tal?